Hola te saluda Chef Hamlet. Muchas personas me escriben con un caso muy especial y es aquel que trata de los niños que no les gusta comer frutas. Si este es tu caso hoy te traigo la solución. Para eso vamos a utilizar frutas que quizás al niño le gusten un poco pero se las vamos a presentar de la manera más divertida. Lo que mejor podemos hacer es preparar platos que hagan semejanza a platos salados que a ellos les gustan como por ejemplo el huevo frito o las papas fritas. Podemos hacer papas fritas con manzana, sí, lo que vamos a hacer es que la vamos a pelar y la vamos a cortar en palitos como si fueran papas fritas. De la misma manera podemos hacer un huevo frito, sí, hecho de frutas. ¿Cómo? Vamos a utilizar yogur, aproximadamente unas dos cucharadas y lo vamos a regar en un plato. El plato debe ser de color para que sea más atractivo para el niño. Para finalizar este huevo frito hecho de fruta vamos a colocar la mitad de un melocotón justo en el centro de toda el área del yogur. Como ven luce exactamente como si fuera un huevo frito. Esta es una manera bien entretenida y divertida para que tu hijo coma fruta. Otra de ellas es preparar la isla de frutas. Vas a utilizar tres de ellas. Mandarina, banana y kiwi. Coloca la mandarina en la parte inferior del plato. Seguidamente media banana cortada en forma transversal. Para finalizar coloca el kiwi en la parte superior. Como ves tenemos una palma justo en esa isla de frutas. Todo lo que tiene que ver con el secreto de cómo controlar la alimentación de tu hijo está directamente relacionado con la preparación de los alimentos en casa. Así que invítalo a que te ayude a preparar todas estas deliciosas meriendas y al mismo tiempo él aprenderá a comer deliciosa fruta. Come y cocina inteligentemente. Es por tu salud, es por tu familia y es por la vida.